Inquietud por el asalto colectivo. Hubo un asalto a un colectivo, parece. Qué suerte. Un asalto, hace 15 años. Bueno, no. Ahora hay uno por minuto. ¡Uno por minuto! ¿Cómo ha cambiado todo? ¿Qué ha pasado en estos 15 años? La inflación. No, en serio. Pero se fijate otro título que hay acá también, que dice los barrabrabas. Inquietud por el asalto colectivo. ¿Y acá? Barrabrabas, juicio y absolución. Hace 15 años. Pero los juzgaron y se absolvieron. Y hoy también están en la primera... Ahora hoy los que de hoy habría que condenarlos. En la etapa de hoy está el tema de los barrabrabas de Independiente. Que extorsionaron a los jugadores. Exactamente. Bueno, tenemos tantos temas para tocar. El tema de lo que está pasando hoy, el día de hoy, y con los piqueteros también es un tema. Pero es un tema grosso. Y después me gustaría por ahí escuchar la opinión de ustedes, que son muchos, la mayoría artistas. Porque es una opinión diferente a la de los políticos, ¿no? Y a la de los, qué sé yo, periodistas, a lo mejor de políticos. No sé, si quieren. Y si no, que me digan qué fue lo que mejor, lo que les pasó en estos 15 años. El que quiera empezar. Y yo tuve mi hijo, te lo puedo empezar. ¡Mi amor! ¿Pero de cuánto, Dolores? Decidísimo lo mismo. ¿Cuánto? ¿Un mes hace? Tres meses. ¿Seis meses? Tres meses. ¿Tres meses? ¿Tres meses? Sí. Me tenés que presentar. Es un gordo divinísimo. ¿Tendrías otro? Lo mejor que hice, sí. Tendrían muchos. Igual por ahora, cada uno tiene su tiempo. Vamos a dejar pasar un par de añitos. Ahí me encanta porque además el físico de Dolores. Es como si hubiera... La mostraron en un programa ayer o antes de ayer. ¿Eh? Diez puntos. Diez puntos, ¿no es cierto? Yo estoy sentado acá y la estoy disfrutando. Y entraron. ¿La viste en 30 o qué no sé? Es muy diferente a que la mostraron. La conozco es en vivo. Es impactante. Es una mujer impactante. Es de una belleza. Yo la tengo como muy chiquita. No se dio cuenta. Es verdad, Graciela. ¿Que la conocés de muy chica, Graciela? Yo la conozco de muy chica y su madre. Y yo nos decimos consuegra. ¿En serio? ¿No es cierto, Lola? ¿La metiste en un brete? Porque estuviste nadie con fancruz. Sí, pero la dejemos para la intimidad, Graciela. Metimos la gambera. No, lo decimos un poco en broma, pero con mucho amor. Una aspiración. Yo encuentro que yo creo que hay muchas mujeres muy divinas en la Argentina. Y cada uno tiene sus gustos, ¿no? Sí. Yo creo que ella tiene un estilazo y una cosa tan sin pintura y con tanto charme. Yo creo que ella es la mujer más linda de la Argentina. Divina. Bueno, cada cual abajo de este plato tiene una pregunta. Para que después, en otro momento, la vayamos de... Para que, ¿viste? Hay un sobrecito, ¿viste? Porque acá se juega. Sí, sí, sí. ¿Lo ves? Es así. Lo abre y lo lee. Y ping. Le hay ping. Lo podemos hacer. Bueno, empiezo. Voy a empezar con ping. Pero no, todavía no. No, no, no. No, no, no. Todavía no. Todavía no. Pinky, voy a empezar con vos. A ver, contame un poco todo. ¿Qué opinás de lo que está pasando? ¿Qué te pasa? Tengo un dolor profundo que me llega hasta los huesos. O sea, si hace 50 años a mí me hubieran dicho que mi país, en el 2001, iba a estar en las condiciones en que está, no sé, hubiera discutido, peleado, dicho que me mentían. Me duele, me duele profundamente todo lo que pasa, me duele. No me puedo obtener, no me puedo distraer, no me puedo dispersar, no puedo sacármelo de la cabeza. Yo creo que como nunca la gente está muy, pensando lo mismo. La gente lo que está es muy confundida y entonces esa confusión no les permite pensar. No les permite creer y no les permite sentir que, bueno, que si todos estamos juntos de alguna manera, todos los niveles a los que pertenezcamos, defendemos todos a una al propio país, nosotros no tenemos sentido de argentinidad. Somos poco argentinos. Totalmente. Yo creo que el problema es eso. Claro, si todos nosotros nos unieramos... Lo que pasa es que como yo... Pero no hay unión, nunca hubo unión entre los argentinos. ...de Argentina y nunca he estado distraída de lo que pasa y soy consciente de lo que pasa. Perdón, no quiero interrumpir, pero esta conversión es política. No, bueno, pero... ¿No querés? No, sí, no, digo, es claro a la gente. Pero es que lo que pasa es que no, vamos a tocar varios temas, pero uno no puede estar lejos de lo que ha pasado hoy. Está bien. ¿Cómo, Solé? Pero es por lo que tiene. La opinión que uno tiene sobre la vida y sobre el país es política. Me parece que hay que diferenciar la política de los políticos. La pregunta sería, para mí, ¿no? ¿Queda uno como un idiota si dice yo sé lo que pasa en este país, yo sé lo que está pasando en este país, pero lo último que quiero perder es la esperanza. Obvio. Lo último que quiero perder es la posibilidad de que esto mejore, de que esto vaya bien. Ahora, si nos enganchamos todos en la depre argentina, de que esto está muy mal, y que todo... No, no, yo no... No, no, por lo que decís vos, me refiero... Ella le preguntó cómo me siento desesperada frente a lo que veo. Claro, entonces terminamos todos con un ataque de depresión terrible. No, yo siempre digo eso. Y yo quiero pensar que puede haber alguna salida. Pero claro... Que se están haciendo algo, o está intentando alguien, o todos los argentinos estamos intentando algo para que esto salga. Bueno, tiene que haber, porque si no, viste, no tenemos que matar. Si, pero ¿sabes qué pasa? A mí me sorprende, perdón, una cosa, ¿no? Ahora que me está tocando vivir afuera de este país, que estoy viviendo en Estados Unidos, es increíble, ¿no? Como afuera te enterás más de la realidad de lo que le pasa a este país de lo que uno se entera acá. ¿En serio? ¿Vos notás eso, Iván? No, te lo juro, ¿eh? Los diarios, y sin embargo me llaman amigos que trabajan o en bancos allá o en algún, algo que tenga que ver con un tema financiero. Y saben más. Y saben más y saben, y están mucho más informados y lo tienen todo mucho más claro. ¿Me entendés? ¿Pero sabes por qué, Iván? ¿Eh? ¿Sabés por qué, hijo? Porque se está moviendo la Argentina dentro del mundo financiero. Entonces es obvio que esa gente sepa mucho más de nosotros. Sí, pero ¿por qué a veces, creo que a veces uno cuando lee los diarios, a veces a la gente se le da como una opinión un poco tergiversada de lo que pasa, ¿no? Me parece, es mi opinión de haber... Es su opinión, es su opinión. Me tenés de haber dado que a veces uno no se entera bien las cosas que pasan y los diretes, ¿viste? Quedan en el medio de cualquier discusión económica. ¿Viste? La gente está, espera que llegue el diario para enterarse de lo que va a pasar en una semana cualquiera y en otro lugar del mundo ya se sabe. Yo creo que la gente ya no cree nada. Lo que lee en los diarios yo no creo que no lo ve. Yo estaba viendo, escuchate esto. Hoy salís a la calle y te das cuenta que es lo que pasa. Mirándolo en el Senado pensaba que yo sé poquísimo de economía. Sé de otras cosas que me importan mucho, ¿no? Educación, salud, cultura. De esas me parece que uno todo el día tiene en un caminar como el que uno intenta tener, no tiene los ojos distraídos. Pero yo pensaba que estábamos en una película mala donde no se sabía muy claro lo del Senado, quién eran los buenos y quién eran los malos. Porque había cada aseveración. Era muy angustioso fue verlo hasta las 5 de la mañana lo vi yo. Sí, todo el mundo lo vio. Me pareció rarísimo. Decía, qué discurso, a ver si lo entiendo. Pero no digo con juicios pesados, no digo ni morón ni fulano. Digo, qué me está queriendo decir. Me decía, es horrible decirlo porque parece muy bruto a uno cuando decir este tipo de cosas, pero este no me está vendiendo un discurso político. El otro no me... Había algo ahí. Sí, hay un descrédito terrible en la gente y no cree más en nada. Pero yo creo que lo que hay que hacer es cada día lo mejor posible sin esperar resultados. Eso lo trágico era que el oficialista era más oposición. El oficialista era más oposición que la oposición. Eso era lo trágico anoche. Porque el discurso que moró era mucho más duro que los que dijeron muchos opositores. Irma, pero después de lo que acaba de decir Graciela, vos sos política. ¿Sienten ustedes el descrédito que tienen ante la sociedad? Sí, en general se siente. A mí particularmente parece una vanidad de mi parte y no me gusta decirlo. Dígalo, dígalo. Usted parece, usted es una excepción en realidad de la regla. Es verdad. Porque usted trabaja, porque usted no se atreve a tomar un dinero que no le corresponda. Es verdad. Y no se me atreve. No me atreve. Porque todo el mundo sabe que no lo serías capaz de hacerlo. Porque además me he pasado la vida haciendo leyes en defensa de la mujer. Yo la apoyo, sí, es verdad. No, de todo. En realidad en defensa de la sociedad, querida. Sí, pero de las mujeres sobre todo. No, pero de la sociedad. De la sociedad. De la sociedad. Porque muchas veces se interpreta que cosas por las cuales vos has peleado tanto son simplemente para las mujeres, no, son para la sociedad toda. No, no, no. El hogar y eso es lo que hay que rescatar en la sociedad toda. La sociedad toda. Pero lindo tema tocaste. Bueno, sí, no, yo espero. Para empezar la mesa contento, felices. Bueno, hablemos otra cosa. Cada cual hable de lo que quiere. Hugo, hablemos de la televisión. Que yo empecé con él, Huguito. ¿Te acordás tu programa? La flauta, el flautín y la nota de humor. Eso fue lo primero que hice en mi vida. Eso fue lo primero que hiciste en tu vida y enseguida pasaste a matrimonio y algo más. Sí, a tener un sketch propio. Y ahí, a saltar, a tener tu sketch. Increíble. Porque era el momento que hacía yo. En el año 69. De la mano de Hugo, querido. Bueno, ¿y qué le notas la televisión ahora, Hugo? ¿Cómo era? Bueno, hacer comparaciones con la televisión real es muy difícil. La televisión actual no es real, no existe. La televisión actual es una... Hay cosas muy bien hechas, cosas importantes, cosas de producciones independientes en general, que intentan, intentan, pero han desvirtuado los esfuerzos. Yo decía hace poco en un reportaje que, en una revista, que aparece de pronto Suar haciendo algo diferente. Y ya de por sí, el derecho de ser diferente era importante, era muy importante. Pero ocurre que a Suar le hacen hacer 200 capítulos de una idea. Cuando, este, el ideal sería volver a aquellos, a aquella época de los unitarios, donde se podía poner toda la carne en el asador en una hora y media, en una hora, hasta en dos horas, y donde el espectáculo era de actores, de actores y de autores. Murió el autor. Entonces me decía Emilio, ¿vos escribís solo? Y le digo, sí, y debo ser el único que quedó, el único dinosaurio que sigue. Hay grupos ahora. Hay grupos de chicos que... Bueno, como en Estados Unidos, hay grupos de chicos, pero hay grupos de chicos que no están formados todavía. Que les tiran una idea y el actor recibe el libreto y tiene que corregirlo, porque lo que dijo él hoy no es lo que había dicho ayer. No coincide. No coincide con su personalidad y con su figura. Es decir, esto es como si estuviéramos en esta mesa y el bocadillo mío, como le queda mal a las cámaras, lo dice Sergio. ¿No es cierto? Porque le queda mal a la cámara. No, decilo vos. No, pero mirá que esto es la historia de la vida de este personaje. No, no importa, se va a entender. Es decir, da la misma sensación. Escriben, y vos ves los programas, todas las escenas de los teleteatros, absolutamente todas terminan. Con una situación dramática, se abre una puerta y alguien está escuchando. Hay dos tipos caminando por la calle. Este gran drama para... Y hay un tipo que está escondido atrás del auto escuchando, que es el que va a seguir la historia. Siempre hay alguien escuchando para seguir la historia. Bueno, estamos en una era de chusmerío total. Y la gente siempre se pica, ¿viste? Es alma de directores. Es lo que hace el otro. ¿Estamos? La gente debe ver la intimidad. En la época nuestra, sonaba un timbre, cara del protagonista. Vamos al próximo capítulo. El próximo capítulo te quedaba diciendo quién será el asesino. El próximo capítulo entraba y era el supermercado. El supermercado. Si Dios quiere. Con todos tus fans ahí. Bueno, para cerrar esto, así ya entramos en un clima más de... Hay que decirlo porque después me retan, si no... Obvio. Y aparte, cada uno defiende lo suyo. Pero por supuesto, te veo como más sexy, Soledad, ¿eh? ¿Eh? Estás... Es el amor, me parece, ¿eh? Está mucho más sexy. Lo que pasa es que cuando era más chica, tenía 15 años, y me querían vestir con vestidos largos. Nos pega. Cada uno tiene... A la edad tiene que vestirse como balón. No, ahora te veo ya con corsé. ¿Qué pasa es que mi tía me hace toda la ropa y nunca se la uso? La uso para los 15 años. ¿Eso te lo hizo tu tía? Claro. Ay, mi amor, te quiero. ¡Ay, qué divina! Bueno, ¿nos vas a cantar? Pero, cómo no. Propiedad privada, por favor, con Soledad. ¿Vas al escenario, Soledad? ¡Bravo! ¡Eso, Soledad! Muchas gracias. Maravilla esta chiquita, ¿eh? Increíble. Gracias, Soledad. Yo lo coloreamos en el campo. Gracias. Ahora nos vamos en el puerto, pero le quiero anunciar a la gente... ...que vamos a tener el privilegio de que Julio baile para nosotros. ¿Hace cuánto que no bailas en la tele? Y lo último que hice fue con vos. ¡Ay, querida, el tango conmigo! ¡Qué nervio! ¿Por qué hice? ¡Qué atrevida bailar con Julio! Una atrevida, una loca. Pero... Y no me dejaron levantarte. Me dio tanta seguridad ese tango que me enseñaste. ¿Cómo es tan divino? No me dejaron levantarte. Yo le levantarte no quisiera. ¿Levantarme a mí? Sí. Ay, Julio, no me digas. No, es cosa que me dice. Pero vamos a tener el privilegio de verlo a Julio Boca bailar acá, acá en este escenario en vivo. Ahora nos vamos al corte y volvemos ya, por favor. Mi amor. El fruto. ¿Volviste con papaleo? ¿Estás cohabitando? ¿Estás cohabitando? No, fue el día de nuestro cumpleaños. Sí, por eso. Por favor, Irma, te lo pido. No estoy cohabitando. No está cohabitando. ¿Están compartiendo el mismo techo? ¿Lecho? ¿Me dijiste? No, techo. No, Irma, ¿eh? Ah, techo. Ah, Freud lo que diría. Ay, mi amor. Freud lo que diría del lapsus. Pero todo el mundo te quiere ver casada con papaleo, Irma. ¿Por qué, pa? Porque tuve 26 años casada. Están acostumbrados a verme casada con ese tío. Claro, es como yo quiero a Lucy. Es lo mismo. Es como yo quiero a Lucy, claro. Sí, claro, es una pareja. Sí, ya. Lo que trabajamos juntos es en política. Y estamos mucho tiempo juntos. Pero, ¿lo vas a perdonar alguna vez? Y además tenemos, no hay nada que perdonar. ¿Lo vas a perdonar? No, no hay nada. Pero hay una lista antes de que ingrese. Hay una listita para... No, no son de no listas. Lo que pasa es que tenemos un nieto en común que es muy... Tira. Tira, une, nos obliga a llevar los espectáculos juntos. Nos obliga a estar, a mí me llama Piti. Él dice que yo le enseño al chico que no me diga abuela para no ser vieja. Por supuesto. No son mentiras. El chico me dice Piti porque yo le digo Piti, Piti a él. Ay, mierda. Y a él le dice abuelo con toda la palabra. Él es más coqueto que vos. Y el que no iba a ser abuelo, lo lleva a todas partes a la palabra. Claro, pero obvio. Bueno, vamos a empezar con las preguntas que tienen abajo del plato. A ver, Cachito, saca tu pregunta. Bueno, querida. A él, no, no, todavía no. A ver, Cachito, por favor, abrí tu pregunta, a ver qué dice. Con seguridad. Con seguridad, correcto. Bueno, dice, ¿pensás que los medios fueron injustos con vos? ¿Contesto? Sí. No, creo que no. Porque mi carrera no fue después de un momento muy difícil que he podido superar. Y pienso que hoy las demandas son distintas y que uno no puede estar esperando que el país esté dispuesto a darle a uno lo que necesita en el momento en que uno lo necesita. Además, yo tengo una carrera muy brillante, estoy muy feliz con todo lo que ha transcurrido en más de 50 años. En 50 años de carrera. Quiere decir que si yo dijese algo en contra de mis conceptos, de lo que estoy diciendo ahora, no estaría en lo justo. Muy bien contestado, Cacho. Sergio, a ver, sacá Goico, querido. Que tanto nos ha hecho vibrar, Goico. A ver, ¿qué dice tu pregunta? ¿Con el fútbol te aseguraste el futuro económico? ¡Querido! ¿Sabes por qué vino eso? Porque los otros días vinieron los campeones del mundo y dijeron que habían ganado 24.000 pesos de premios cuando salieron campeones. 18, perdón. 18. 18. 18.000 cada uno. Bueno, una cosa así. Nosotros en Italia saliendo subcampeón ganamos un poquito más, nada más. No, no me lo aseguré. Me lo estoy asegurando ahora con kilómetro por hora, el programa que conduzco. ¿Con la tele? Con la tele. Pero no, no, nosotros somos de otra época, no tiene nada que ver el dinero que mueve hoy el fútbol con, o sea, a pesar de que no hace 20 años que jugábamos. No, no, sos un bebito, tampoco, escuchame. Pero hubo un quiebre acá, sobre todo en nuestro país. El quiebre de la televisión, ¿no? En el año 94. El quiebre lo dio la televisión. Sí, lo dio la televisión. Y bueno, ahí el fútbol entró a generar mucho más dinero, los jugadores ganan mucho más dinero y bueno, bienvenido sea, o sea, gracias a Dios que así suceda y ojalá que se mantenga, ¿no? Por ahí algunos dineros parecen irreales, ¿no? Ay, sí, las ventas de Saviola y del otro chico un francés. Hizo dos vueltas más, que dijo, está amortizando, está demostrando que lo vale. ¿Está bien, Julio? A ver, Juli, tú, tu pregunta. A ver, léeme. A ver, que no sé. Porque todos saben ya qué van a hacer. Porque todos te miran, porque es tímido, lo miramos así. ¿Te molesta que todo el mundo quiera conocer tu sexualidad? No, no me molesta. No lo digo. Él no apta el desasco. Porque todo el mundo que pregunta desasco, yo tampoco sabía que me habían puesto. ¿Sabés que pregunta de mierda? No, porque, claro. Están por allá los que... ¿Quién la hizo? No sé, la verdad que no sé, yo no la había elegido. No, pero no me molesta. Lo que pasa es que creo que uno tiene que mantener su vida privada. Pero es que ahora no. Y si quiero hablar lo digo y no tengo problema. Esasco del tiempo. Yo no había puesto. Esa pregunta la verdad que no la había elegido. Bueno, pero acá todavía se sigue todo eso. Por eso todos los programas que hay también de chismes y esas cosas. A ver, contá, déjenlo hablar, por favor. No, que eso también de esos programas de chismes que hay en las teles todo el tiempo, tratando de meterse en la vida privada de todos. Es como que... Yo te aplaudido tanto a pesar de... No tiene nada que ver yo, ¿no? Es la falta de respeto que hay. Sí, yo creo que sí. Hay mucha falta de respeto acá en el país últimamente. Yo creo que estoy totalmente de acuerdo. Hay falta de respeto en la televisión. Se oyen cosas increíbles en los programas, opiniones increíbles. Todo el mundo agrede. Es como que a veces se pasan. Sobre todo los que no hacen nada. Y no solo en la televisión. Creo que los argentinos no tenemos respeto últimamente. ¿Puchaste lo que te dijo? Que yo te he aplaudido tanto a pesar de que te llames Boca. Y bueno, joven campeones del mundo. ¿Qué vamos a hacer? Cacho, ¿qué esperabas? Cacho, ¿qué esperabas? Es inteligentísimo, Julio. Y ella también es inteligente. Soledad también es inteligente. Yo soy inteligente. ¿También pensaba que hay una falta de respeto en la tele? Total, absoluta. Cualquiera. Están especulando a ver si... ¿Para qué? Y bueno, el día de mañana tendrás que escuchar que dicen... Y yo los apoyé. O dirán, yo no los apoyé. ¿No es cierto? Vos escuchabas un oficialista que escuchabas el discurso y te aterraba. Yo soy un inversor extranjero. Escucho al oficialista que hablaba de lo que iba a ocurrir. Concretamente, amor. La familia. Tienes que pensar en la familia, Susana. Si la familia, si obligás. Pero yo creo que en el interior hay mucha gente que respete. Exactamente. Yo conozco gente de... La gente está hecha pelota. Mirá, si no. Mirá, está hecha pelota la gente. No me quería meter porque estaban hablando de una cosa muy importante. Venga, abuela, venga. Hola. No lo quería interrumpir. No, ¿sabe qué pasa? Es una invitada que yo tengo acá. No, hoy no me invitaste. Hoy que hay comida me dejaste clavada en la vereda. Abuela, no la dejé en la vereda. Me sé comer los sanguchitos todos los días. Yo tenía invitados estelares. Perdóneme, yo sé que usted venía, pero que... Toda esta gente vive. ¿Cómo toda esta gente vive? ¿Qué estás diciendo, abuela? Por favor. No, porque yo los veo por la televisión. ¿Por qué televisión? Por volver. Los veo hace tanto tiempo que yo pensé que yo sola quedaba viva. No, abuela, ¿qué estás diciendo? Hay gente que... Ellos han hecho la televisión, por ejemplo. Las estrellas machos. Fontana, yo me lo acuerdo a Fontana. ¿Cómo decía? ¿Cómo le va? ¿Cómo decía? Con seguridad, decía. Con seguridad. Qué increíble. Y a Irma Roy me la acuerdo que la de Simplemente María. Es verdad. Que usted estaba gruesa y se escondía atrás de los sillones. Sí, porque el idiota del director no ponía primer... ¿Quién era el idiota? Nómbrenlo. No lo quiero nombrar ahora. Y gustaba gruesa. ¿Hace cuánto que no escuchaba a ella? Estaba gruesa. Y ella estaba embarazada de... De Carolina. ¿Ahora volvió a tener relaciones sexuales con papá Leo? Por favor. No, no, no. Abuela, le pido. No, todavía no. Ah, ¿ves? Porque las mujeres políticas no tienen relaciones sexuales. Porque están en el Congreso encerradas todo el día. Cuando salen de ahí, están cansadas. Sí, ya sí, bueno. Pero tienen. Yo creo que Irma, bueno, es una mujer que... Esta Pinky, Pinky, qué cara tiene Pinky. Qué belleza. Esto si fuera Estados Unidos sería la entrega del Oscar. Claro, por supuesto. Con todas estas figuras. Está Graciela Borges. ¿Cómo le va? Estrella se acaba de estrenar su película en Italia con un éxito impresionante, La Ciénaga. ¿Qué hace de borracha ahí? Sí, de borracha. Yo vi un pedacito de la televisión. ¿Te gustó? No, no la vi toda. Vi un pedacito nada más. ¿Cómo? Bueno, qué suerte que en Italia no la oyeron. No, usted estaba de espalda en una pileta. Estaba nadando, no sé. Sí, no, no. Es lo único que vi. No, era toda sucia. La verdad que vino muy bien. Pero en serio, tuvo unas críticas increíbles en el diario. Impresionante, es impresionante. La verdad, hace cinco semanas que está en Italia la película. Está doblada. Me alegra. ¿La Ipabra en italiano? No Almodóvar, sino una chica de Martel. Pero él no te dijo que no le gustaste. Él dice que no te vio. No la vi toda. No, no, yo digo a Susana, estoy contestando. Chicos, por favor, no ordeno. Para que estés tranquila, porque se le aparece una cosa muy dura. Pero mira, si a ella no le gusta, yo la apoyo. Porque ella es divina. No, pero yo no tengo plata para ir al cine. Vi un pedacito que daba en el... ¿Usted no tiene video? Yo le mandamos un video acá a Susana. Mándamelo acá, que yo vengo acá todos los días. ¿Agué, le gustaba Boicochea? Como tajado. Boicochea, cómo no. Me acuerdo de unos calzoncillos que hacía la propaganda. ¿Agué, Boico? Pero tu mujer no va a decir que sí. La mujer se la viene aguantando desde el primer día que se casaron. No va a decir que es chiquita ahora. No puede. Pero cómo va. Yo no me había olvidado de eso. ¿Ve cómo se fijó? ¿Cuánto hace que están casados ya, Boico? En diciembre va a ser 12 años. Ufa, me parece mentira. Me parece ayer como cuando se conocieron. En un lugar bailar a disco, ¿no? Sí, esa. Entró y... Está igualito. Está igual, si es un bebé. ¿Cuántos años tenés ahora, Boico? 37. Es un bebé, escuchame, 37 años. Bueno, ya debe estar medio... Para lo único que es mucho es para jugar al fútbol, supongo. Debe estar medio operado igual ya. ¿De qué va a estar operado? En un día todo el mundo se hace que un reto que ha dado. ¿Pero cómo se va a reto, por favor? Que no esté operado en esta mesa de levantar la mano. Ahí está. A Iván de Pineda tampoco está operado. ¿Viste qué nota que te estoy haciendo? ¿No? Esto no lo sabía nada. Claro, ¿de qué se va a operar? Pero de apéndice. No, no, para nada. ¿Pero cómo te vas a operar? No, nunca. Aparte, así voy perfecto. Es divino. Tiene razón. ¿Quién te descubrió, Iván? Porque es un modelo famoso en todo el mundo, Iván. ¿Cómo me descubrieron? No, no. La madre y el tío. Muy bien. Es divino. ¿Cómo sabe? ¿En serio? No, en serio. Mandaron una foto de una agencia de modelos, mamá y el hermano más chico de mamá. Tiene razón. Sí, sí, sí. Todo haciéndome una joda y al final quedé. Esas cosas de la vida. ¿Pero qué es que querés? Uno abre cualquier revista, el blog o cualquier revista, pam, y van a ir. Si no era la madre con esa cara, ¿a quién le va a mandar la foto? Es una belleza. Es una belleza. No, es raro, no vas a decir que no es raro. Es divino. Es raro. Pero yo creo que eso es la razón de que sí. La abuela tiene la belleza interior, la belleza de hoy día. Claro. Es claro, sí, sí. Antes, ¿cómo era la belleza, abuela? No, antes era mucho más clásica. Antes, hace, por ejemplo, 10 años, se utilizaba como esa belleza como más nórdica, escandinava, rubio, ojos celestes, nariz, un rostro como mucho más... Eso hubiera sido bocón y narizón. Claro. Ahora soy, sigo. Ahora sos espléndido. Gracias. Pero, claro, tenés razón, pensé. Creo que la moda ha evolucionado un montón. Ahora queda como muy lejano esa cosa, esa estatua griega, posando toda dura y desarticulada, viste así, con todo... Sí, sí, sí. Ahora creo que tratan de buscar gente mucho más normal, como para que le dé la imagen a la gente que uno también lo puede usar y que uno también es capaz de poder llevarlo bien. Claro, perfecto. Y eso pasó con las modelos también, con las mujeres, viste que hay una tanda distinta. ¿Cuánta tenés un tipo de cara que te vas embelleciendo con los años? Porque vos sos como... Y van, y van. Porque vos sos como el oso. Eso lo que quisiste decir es... Pero igual es raro que en esta mesa... Es un tipo que es de rasgo pronunciarlo. Entonces, eso embellece con los años. Hay dos modelos que hablan en esta mesa. ¿Cómo no van a hablar? Y los dos hablan, en serio. Sí, sí, es cierto. Pero por supuesto... La Dolores Barrero es una reina de la televisión. Como de las pasarelas de la... Chiquito ahora. Sí, tú al chiquito. ¿Lo viste, el chiquito? No lo vi en ningún lado. ¡Te conocimos! ¿Eh? Me parecía que estabas como bien informada. No, que tenés un chiquito, sé que estás casada con el chico flaquito también. Pero el chiquito tuyo no... Todavía. No lo viste. Me lo va a traer acá. ¿Lo mostraron ya? No, me lo va a traer acá. Ah, porque si no lo traes acá, no existe, chiquito. No, no. Este, Dolores, ¿y cuánto hace vos que estás con Matías? Y hace... De casada cuatro años. Mi amor. Y con él ya cinco años y medio. Querido. Esa pareja es sensacional. ¿Tenemos un clipito? ¿No hay? ¿No está el clipito? Ah, ahí decían no clip. Yo leí clip solo. Bueno, ¿qué le hacen? Porque tenemos un clipito preparado con todos los instantes que ustedes han visitado en este programa. Pero bueno, no está preparado. Está Julio Boca y va a bailar en vivo acá. Va a bailar Julio Boca. Hace cinco años que no pisa la televisión. Bueno, es una coreografía inspirada en lo que hiciste en Estados Unidos. En Bob Fox, sí. ¿En Bob Fox, sí? Es parte de lo que hacía ahí, pero bueno, con el elenco y todo. Querido. Bueno, vamos al corte y volvemos ya, por favor. Gracias. O sea, que no cuenta. ¿Vos qué pregunta tenías abajo del plato? ¿La contestaste o no? No, no la contestaste. A ver. ¿Quién le hizo estas preguntas? Te juro que no sé, porque no la leí. Yo puedo decirte la frase. Ah, no puedo, no veo. Ay, como te quiero. Le hice la, Emilio. A ver, ¿querés los anteojos? Toma, vamos. ¿No es verdad que hace dos o tres años que no vive una noche de amor? No conté. No conté. No conté. No conté. No conté. No conté. Dice de verdad. No, dice eso. Me juro que dice. O pobre que escribió las tarjetas. Tiene un problema, yo creo que tiene que ir al analista. Tiene que ir. Tiene un problema. Tiene una fijación. Tiene una tienda que escribió. Por favor, por favor, abuela, no. Bueno, las preguntas son de culiar. No quise decirlo así, ¿eh? Pero, ¿cómo fue decir eso? Pero es una cosa en... No, no, digamos nada. No conté. Está bien, no conté. Tiene razón. Son un poco de sexo. No sé quién las puso. ¿Y cómo puede saber que ella no tiene... Porque ella lo dijo. Es lo que digo. Porque lo dijo en una revista. Y mirándola es más fijante. Yo no dije a nadie. Yo de ese tema no hablo. ¿Cómo? A veces no dicen la verdad. No, casi siempre. Pero a mí me dijeron que lo había dicho. Qué increíble. Pero no dice noche de sexo. Dice noche de amor. De amor, obvio. Sexo no vamos a poner, obviamente. De todas maneras... Es que para mí las dos cosas van unidas, queridos. Ay, mi amor. Todo lo que quiero. Me encanta. Emilio, ¿vos qué tenías abajo del plato? A ver. A ver, ¿qué dice? ¿Te molesta ser considerado el sex símbolo argentino? ¡No, mientas! ¡No, mientas! ¡Ay, qué bonito! ¡No, mientas! A ver. ¿Te arrepentís de haber dejado el esquete de Susana Esparacuchín? ¿Te arrepentís de haberme dejado sola, asqueroso? De haberte separado. Yo nunca lo dejé. Siempre se puede volver. ¿Qué irá a volver ahora? Ahora voy a hacer uno con vos, ¿no? ¿Vas a venir a hacer uno conmigo? Sí. Muchas veces te hemos invitado y no... No digas así. No, Gracie, que no podías. No, pero ahora voy a hacer. ¿Vas a venir? Ok, le vamos a hacer el de la villa y le va a quedar bárbaro. Y se canta. ¿Eh? ¿Está Julio Boca? Julio Boca. ¿Está Julio Boca? ¿Está listo? Porque es acá atrás. ¡En vivo! Después de cinco años que no pisa la televisión. Julio Boca, en homenaje a Bob Fossi. ¡Qué bueno, por favor! ¡Bravo, Julio! ¡Bravo! ¡Divino! ¡Divino! ¡Cómo te amo! ¡Cómo te amo! ¡Cómo te amo! ¡Ya te vio matarás! ¡No! ¡Qué genial! ¡Qué genial! ¡Qué genio! ¡Qué bonito! ¡Qué rey! ¡Me encanta! ¡Me encanta! Esto tiene mucho que ver un poco con lo que hiciste en Estados Unidos. ¡Sí! Llegué tarde, ya había terminado cuando llegué, fui a verlo. Un genio. La verdad, un honor que hayas hecho esto en vivo. Ahora vamos a hacer un corte y volé más inmediatamente. Así tomamos un poquito de agua.